El equipo de investigadores suecos que a comienzos del mes de junio se sumergió en el mar Báltico para esclarecer el misterio que rodea a la anomalía del Báltico ha difundido imágenes del extraño objeto en forma de platillo volante, pero siguen sin saber de qué se trata. El equipo de suecos se sumergió el 1 de junio con el fin de aclarar el misterio de la denominada anomalía del Báltico, un extraño objeto circular de unos 60 metros de diámetro encontrado el verano pasado en el lecho oceánico a casi 90 metros de profundidad. Sin embargo, el grupo salió a la superficie con más preguntas que respuestas. No puedo explicar lo que vimos, fui allí buscando respuestas, pero subí con más preguntas todavía, dijo Stefano Geborn, Uno de los buzos del Océan X, un equipo de cazatesoros que hace aproximadamente un año halló el objeto mientras trataban de localizar restos de naufragios. Los buzos encontraron que el objeto, comparado por muchos por su forma con el halcón milenario de las películas de Star Wars, tiene forma de hongo gigantesco, se eleva de 3 a 4 metros sobre el lecho marino y tiene los cantos redondeados y los bordes ásperos. Un hallazgo que durante la inmersión confundió al equipo incluso más, fueron unas extrañas formaciones circulares de rocas que se encontraban en la parte superior del objeto. Según señalaron en un comunicado, parecían pequeñas chimeneas recubiertas de algo que se asemeja al hollín. Dado que el misterio sigue sin haberse resuelto, el equipo de cazatesoros ha decidido regresar al lugar en cuestión, ubicado entre Suecia y Finlandia, pero esta vez con un equipo más sofisticado que incluiría cámaras a control remoto. A lo largo de los últimos meses, el hallazgo ha generado hipótesis de todo tipo. Mientras algunos aseguran que podría tratarse de los restos de un meteorito o de un buque de guerra, varios medios y ufólogos pensaron que podría ser un platillo volante. Los más escépticos, por su parte, opinan que toda la investigación es una farsa y forma parte de una campaña de mercadotecnia viral, es decir, un truco publicitario de Océan X para tratar de recaudar dinero que emplearían en otros proyectos relacionados con la búsqueda de tesoros perdidos.